Es el objetivo, el Valencia en casa y ante cualquier rival tiene que ser claro aspirante a conseguir los tres puntos. Estamos preparados para ello y lo afrontamos con mucho optimismo. Difícil porque ellos vienen de una trayectoria muy buena, las dos primeras jornadas han hecho dos muy buenos partidos, el segundo partido lo han perdido pero yo creo que no fueron merecedores de esa derrota y vienen de una trayectoria de dos temporadas impecables con dos ascensos desde segunda B a primera. Va a ser un partido difícil con un escenario donde seguramente va a hacer calor, el campo se va a secar pero tenemos que estar preparados para ello y afrontar el partido con intensidad y con convencimiento de que los tres puntos se van a quedar en Mestalla. Lo único diferente puede ser que haya algún cambio en la lineación de lo demás, pues bueno, nosotros vamos a ceñirnos a nuestro modelo, a nuestro estilo, que es lo que nos ha dado buenos resultados, intentar ser dominadores del balón, del juego y si tenemos oportunidad de correr contras, pues correr contras. Siempre que pierdes a jugadores, sobre todo por lesión, pues es un incordio y es una pena sobre todo para ellos, a nosotros actualmente, a día de hoy, pues bueno, pues tienes jugadores para suplirlos y jugadores de un nivel alto que no hay ningún problema para el partido de hoy, el problema de estas lesiones es cuando perduran en el tiempo y si tienes una plantilla corta, pues sí te puede pasar factura, pero en principio los jugadores que salen de inicio y de partida no tienen por qué, tienen que hacernos olvidar a los que están lesionados ahora. ¡Gracias!